Y para este partidazo tenemos ya colocado en cabina nuestro compañero, la voz de la Unión Deportiva Almería B, Javier Longa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Luis Alarcón, saludos a todos los oyentes de Indalo Deportivo, de Indalo FM, desde el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Horario un tanto extraño, lo mismo que el día, para disfrutar de un partido del grupo cuarto de la segunda división B. Saca ya ahora sí un pase medido para José Ángel, que se zafa bien de dos rivales con un simple movimiento. Si marcha también es franle pelada para Antonio Puertas, sirve por dentro, mano a mano, gol. Anulado, anulado. Anuló el gol de Ichan, se la sirvió Antonio Puertas. Se quedó en mano a mano Ichan con Nico, batió, pero estaba la jugada invalidada Wilfred. Cuanto menos dudoso. Bueno, aquí me está diciendo Antonio que está a nuestro lado, Antonio López, que ha sido, claro, fuera de juego. Yo no lo tengo tan claro como él. Pues ojo que va Antonio Puertas, la sirve con el brazo derecho, lo va a levantar, pierna derecha a la cuelga. Bueno, a segundo palo José Ángel. Gol. Gol. De Almería B. Gol. De José Ángel. Estaba metido en el horno. Fue Antonio Puertas. La botó desde la esquina al segundo palo. Y allí José Ángel. Con la testa la cruzó. Inalcanzable para Nico. Y hace el primero del partido para el Almería B. Marca el Almería B. Marca Nico. Almería B1. Gol de José Ángel. San Roque del Epecero. Pues marca el Almería B. Marca José Ángel para el filial almeriense. Buenísimas noticias desde el Mediterráneo. Hacia la cabeza de Dani Romera. Despeja Hornillo. El balón que le cae a Echan dentro del área. Chute Echan. Nico rechace Romera. Puertas. Gol. Gol. De la Almería B. Gol de Puertas. De nuevo la jugada de Echan. Van por la izquierda. Está muy seguro el marroquí. Se marchó. Todos le abrazan. Chuto con la derecha. El rechace de Nico. No le mató bien Dani Romera. El cuero cayó para Puertas. Que a placer la empujó. Y hace el segundo del partido. 29 de juego. Primera parte en el Mediterráneo. Marca la Almería B. Marca Antonio Puertas. Almería B2. San Roque del Epecero. Pues segundo de la Almería B. Ya lo decía yo. Que este partido se parecía muy mucho al del cacereño. Y es que el equipo de Rivera deja lo mejor para el final. Mueve de para. David ya no se devuelve a Son. Este se la da Fran Abila. Roba Puertas. Despeja a Akron. El cuero que va para Iván Pérez. Que despeja. Y final. Final del partido en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Algo parecido a lo que pasó ante el cacereño. Y tras unos 45 minutos. Que pasaron sin apenas ocurrir nada. En la segunda parte. Primero José Ángel. Y luego Antonio Puertas. Dan la victoria al equipo de Miguel Rivera. Jugadores aventurarios. Almería B2. San Roque del Epe Cero. Final del partido en el Mediterráneo. Victoria de nuevo que se queda en casa. Inesmugnable. Fortín el Mediterráneo para el filial almeriense. Para el equipo de Miguel Rivera. Almería B2. San Roque del Epe Cero. Trabajo para robar el de Team Ray. Con el maestro Rantz. Como tú me estás mirando. Sé que tú quieres.